Racita con el parche 14.22 llega un personaje que conocimos en Arkane y con quien al fin podremos jugar, Ambeza, la matriarca de la guerra. Hablando de Arkane, ¿listos para la temporada 2? En este episodio nos acompañará Abiel en una trivia para ver qué tanto sabemos de esta increíble serie. Por si fuera poco, te presentamos una nueva línea de aspectos y te cuento cómo estuvo la final de Worlds. Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando. Igual que la versión anterior, el carril superior viene lleno de cambios. Mejoras para Irelia, Kale y Rumble, debilitaciones para Atrox y Laoi, Jax, Mordekaiser, Poppy y Shen y un ajuste para Cazante. Los cambios a Rumble y Kale son bastante sencillos y directos. Rumble tiene más vida base para que pueda pasar una etapa de línea sin tanto sufrimiento. Kale, por el otro lado, incrementa el escalado con poder de habilidad de su pasiva para que pueda optar por este tipo de objetos. O en caso de armarse de híbrido, que aproveche todas sus estadísticas de manera más eficiente. Y Laoi la está rompiendo durísimo en juego temprano. Pocos pueden darle pelea en un duelo uno contra uno. Para balancearla, se le reduce el daño de ataque base y gana menos mana por nivel. Últimamente, Jax ha tenido un desempeño sobresaliente, especialmente gracias a su ulti. Para quitarle a Jax ese aire de invulnerabilidad, su ulti ahora tiene mayor enfriamiento y hace menos daño al activarla. Atrox y Mordekaiser son dos campeones que están brillando durante las peleas en equipo, especialmente en juego tardío. A Atrox se le reduce el bono de daño de ataque que le entrega la ulti. A Mordekaiser se le reduce el daño y el escalado con poder de habilidad de su E. Shen anda en un gran momento. Tiene mucho poder en etapa de líneas, presencia global y si se arma de manera correcta, es uno de los mejores tanques del juego. Claramente la situación es un poco injusta, así que ahora su pasiva tiene mayor enfriamiento y su ulti entrega menos escudo. Shen va a seguir siendo un gran fix, solo que ahora tendrá vulnerabilidades que sus enemigos podrán aprovechar. Kazant es cliente frecuente de este show y hoy no es la excepción. Con este ajuste se reduce el daño de su Q, pero en cambio al tener la ulti activa, su E gana mayor velocidad de desplazamiento. La idea es reducir un poco el daño general del campeón, pero en cambio tendrás más armas para alcanzar a tus rivales y no dejarlos ir. En la jungla las cosas siguen candentes con mejoras para Briar, Maokai, Bi y Wukong. Y por el otro lado, debilitaciones para Lilia y Udyr. A Maokai le está yendo súper bien, pero solo en top. Con esta versión, Maokai tiene mayor velocidad de movimiento y mayor vida base, para que pueda defenderse mejor en juego temprano y desplazarse más efectivamente por el mapa. Wukong tiene el poder necesario para ganar intercambios, pero en peleas en equipo la historia es muy distinta. Ahora el campeón tiene más mana y su W menos enfriamiento, todo con el propósito de que pueda entrar y salir de las peleas de manera exitosa. Warwick tiene un kit de habilidades que no responde de todo al meta actual. La idea de esta ajuste es ayudar a Warwick a fluir un poco mejor con las partidas y que sea más eficiente al enfrentar a sus enemigos. Para empezar, su W cuesta menos mana y tiene menos enfriamiento. Además, le da un menor incremento de velocidad de ataque, pero entra en efecto cuando los rivales tienen más vida, por lo que le será útil en más ocasiones. Al activar la habilidad, devuelve el 30% del enfriamiento si no encontró a nadie bajo de vida. Para cerrar, su ulti tiene un mayor radio de golpe, por lo que es más fácil atinar la habilidad. En mid, yo vieron mejoras y debilitaciones en partes iguales. Buenas noticias para Fizz, Katarina, Swain y Vel'Koz. Tristeza para Anivia, Corki, Silas y Syndra. Actualmente, Fizz y Vel'Koz son de los campeones menos jugados debido a que su daño se quedó corto frente al de los otros carrileros centrales. A Fizz y lamenta el escalado con poder de habilidad de su Q y W, a Vel'Koz se le reduce el enfriamiento de su E y de su ulti. Su E no salió tan bien del horno después de su reward. Ahora el campeón tiene mayor resistencia mágica base y por nivel. Su Q hace más daño, su E tiene menos enfriamiento y su ulti lo cura más. Veamos si así sí cumple los objetivos de Megacuste de la versión pasada. Katarina tiene todo el daño de Runaterra, pero le falta movilidad en las peleas para llegar a sus enemigos. Para ayudarla en este departamento, se le reduce el enfriamiento de su E y el de su ulti. Ambos cambios hacen sinergia para que Katarina pueda entrar a las peleas de manera más eficiente y destrozar con su ulti, el cual estará disponible más seguido. Anivia está entre las mejores opciones en mida actualmente. Ahora Anivia cuenta con menos armadura por nivel y su escala con menor poder de habilidad. Desde hace ya unas versiones, no dejamos de hablar de Corki, y es que o está muy débil o está rotísimo, como es el caso actualmente. Se le reduce el daño de ataque y el mana que obtiene por nivel. Seguirá estando fuerte, pero será posible competirle. Las cosas se ponen más tranquilas en el carril inferior. Para los tiradores no más hay buenas noticias, y son para Varus y Bane. Además, se ajusta el objeto flechas salvajes de Jun Tal. Actualmente, a Varus y Bane les falta daño un juego temprano, por lo que no se escalan demasiado bien y no están siendo tan seleccionados como otros tiradores. Para hacerlos una opción viable, a Varus se le aumenta el daño al impacto de su W, y a Bane se le aumenta el daño de ataque que entrega su definitiva. El cambio al objeto flechas salvajes de Jun Tal afecta a la gran mayoría de los tiradores. La idea es que fuera suficiente como primera compra, sin embargo se vio opacado por otras opciones como saqueador de esencias. A partir de esta versión, el objeto entrega menor daño de ataque, y ya no entrega golpe crítico, pero en cambio otorga velocidad de ataque. Además cuenta con dos nuevas pasivas. La primera hace que cada ataque te dé probabilidad de golpe crítico permanente hasta un máximo de 25%. La segunda es como una mini cadencia letal, que hace que en los próximos 4 segundos tengas velocidad de ataque extra. Veamos si con estos cambios se vuelven el objeto de juego temprano. Finalmente, para los soportes tenemos una buena y una mala. Mejora chiquita para Blitzcrank y debilitación para Seraphine. Actualmente Seraphine está en un momento bastante OP, utilidad y un montón de daño. ¿Qué más puedes pedir? Nada, solo que le dure. Cosa que el equipo de balance no lo va a permitir. Se reduce el escalado con puertabilidad de su Q para que no hostigue tanto a sus rivales y que estos tengan un respiro para contraatacar. Racita directamente de Arkane nos llega a besa la grieta del invocador. Te explico rápido y resumido cómo funcionan sus habilidades. La pasiva es la clave del campeón. Dado que te da desplazamientos, te permitirá moverte por la pelea y alcanzar a cualquier miembro del equipo enemigo. La Q es la habilidad principal para los intercambios tanto en línea como en peleas largas. Asegúrate de pegar siempre la primera parte de la habilidad porque si no, no vas a poder usar el segundo ataque y eso te quita mucho daño. La W tiene doble uso. Te protege y te permite saltar hacia adelante y agarrar a tus rivales. Cuídalo usarla a la ligera. Te puede salvar la vida y sufrimiento es alto. La E debería ser idealmente usada con la pasiva para que puedas hacer un doble ataque y ralentizar a una mayor cantidad de rivales. La definitiva es la habilidad más difícil de acertar, pero si lo haces, muy posiblemente ganes la pelea. Es tan importante que te aconsejo maximizar tus posibilidades de acertar, es decir, tirarla a un rival estuneado o ralentizado. Usar primero la E puede ser una buena estrategia para garantizar a ti en la ulti. Como buena peleadora, Ambesa va a orbitar hacia objetos como Cuchilla Oscura y Danza de la Muerte. Este tipo de objetos te darán el mix necesario de aguante y daño que necesitas. Raza para celebrar la llegada de Ambesa, La Greta al Invocador y la segunda temporada de Arkane, nos llega la nueva línea de aspectos elegidos del lobo. Les contaría de qué van, pero el video musical Blood, Sweat & Tears lo deja más que claro. Si no lo han visto, les dejo el link en la descripción del video para que lo cheque terminándolo actualizando. Y nosotros nos vamos directo a ver las skins de cerquita. Ambesa se estrena en La Greta con este aspecto inigualable. Así es como una reina guerrera asciende del trono, Raza. Y si la ves ponerse roja de furia, mejor sal corriendo o date por muerto. Y vámonos con Katarina. La mejor asesina de Noxus también tenía que ser parte de esta línea tan increíble. Ya puedo ver a mi compita Lukewear lanzándose uno contra cinco nada más para lucir ese ulti. Kindred es la envidia de un montón de campeones. No hay skin que le saquen que no esté 10 de 10. Y esta no es la excepción. Desde el diseño de las armaduras, los destellos carmesí en las animaciones y los efectos loquísimos en el ulti, todo en este aspecto grita power. Mains Pantheon. Emocionense porque a su campeón también le tocó skin de nivel. Esta animación de regreso a base captura la esencia de Pantheon. Un guerrero que empuja hacia adelante sin importar nada. Por supuesto, Swain, el general máximo de Noxus, tenía que estar entre los elegidos del lobo. Llega con este aspecto brutal. Hora de romper el cochinito de los tokens, porque también nos llega en su edición prestigiosa. La cual presenta un elegante traje blanco, una apariencia más joven y los efectos característicos de esta exclusiva línea de aspectos. Imperdible para coleccionistas. Todos están increíbles. Sin duda hay un aspecto para cada gusto. Para celebrar que se viene la segunda temporada de Arkane, vamos a ver qué tan preparados estamos con esta trivia del show. A ver, Sosa, menciona tres artistas que participan en el soundtrack de Arkane 2. Es Linkin Park, ¿no? No sé, te pregunto a ti. Lo sé, no tengo la menor idea, la verdad. Güey, está Joe Mico, Joe Mico, si está... Ah, Tom Moreno, es verdad. ¿En qué regiones de Runaterra se desenvuelve Arkane? Ok, mira, viene gente de Noxus, pero nunca están en Noxus. Solamente lo dejo ahí como dato. Piltover y Zone. Esos son los dos principales. O sea, te dejaron la fácil porque, pues... Te están poniendo las... Sí, es cierto. Te están poniendo las difíciles de ti. A mí me ponen para perder siempre. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último episodio de Arkane temporada 1? O sea, qué tan... Oye, está muy difícil esa película. No, 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 producción me odia, o sea... Intentas hacer un cálculo. No, yo sé exactamente cuándo fue. A ver, ¿tres años? Fue hace tres años. ¿Lo crees? ¿Cuántos días? Eres buenísimo. Eres un gran joven. Eres un gran joven. Eres un gran joven. Mencionas cinco campeones de LoL que aparezcan en Arkane. Vee, Caitlyn, Jace, Sinch y Warwick. Ahí, ahí, en la producción no sale Warwick. Avesa, apenas acaba de salir ahorita. Warwick salió... Estás diciendo en la producción que se equivocó. Sí, está, equivocaron. O sea, es un típico que dice que pierde por sus equipos. No, no, no. Me voy. ¿Cómo me salgo? Y bueno, gente, una vez más producción me saboteó, acá Adiel terminó ganando. Mira, tienes que volver a ver a Arkane. Tienes razón. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. World's Black competencia internacional de League of Legends más importante del planeta ha llegado a su fin. Vivimos un evento increíble en el O2 Arena de Londres con una ceremonia de apertura épica, en donde Likin Park cantó Heavy is the crown. Pero lo mejor vendría después. T1, defensor de la corona, se enfrentó en una batalla épica de 5 juegos con BLG. El equipo chino comenzó ganando con una partida con Vicente de la mano de Oak, su tirador. El equipo coreano logró remontar en la serie consiguiendo una victoria, pero el tercer juego iría nuevamente para BLG, dejando la serie en match point y a nada de coronarlos como los campeones del mundo. Aquí es cuando toda la templanza y experiencia de T1 entra en juego. En una partida muy pareja logran hacerse el varón, y con una jugada milagrosa de Faker, consiguen 4 asesinatos y aseguran el bicampeonato. T1 y Faker consiguen su quinto título demostrando que Rey solo hay uno. Con esto acaba el competitivo de 2024, pero el 2025 viene muy renovado. Si aún no te enteraste de las novedades, ve directo a las redes de LoL Esports para saber más del formato y las nuevas ligas del próximo año. ¿Y ustedes cómo vivieron esta gran final? ¿Ganó su equipo favorito? Cuéntenos en los comentarios. Y bueno raza, este es mi capítulo final en esta temporada de Actualizando. Fue increíble estar acá y acompañarlos un buen rato. Muchas gracias por recibirme con buenos comentarios y apoyo. Ya saben cuáles son mis redes y dónde encontrarme. Yo seguiré estancado a dos partidas de Challenger y haciendo contenido como siempre. Aún quedan un par de episodios, así que no se pierdan a Molly y a Milky y entérense de cómo vamos a cerrar la temporada. Yo soy Papi Sosa y esto fue Actualizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!